Reaparecieron los sicarios en Puerto Colombia. La guerra que libran las bandas criminales. Por negocio del microtráfico en este municipio, la banda costera del Atlántico cobró otra vida. Esta vez en el sector de Prado Mar. Según el reporte entregado por las autoridades, la víctima fue identificada como Carlos Ortiz Insignares, de 42 años, quien fue abordado por sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta. La policía, quien está tras la pista de los asesinos, confirmó que la víctima fue citada para luego matarlo. En lo que va corrido de este año, 14 personas han sido asesinadas en Puerto Colombia. Según investigadores de la policía, la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico y la disputa entre bandos rivales es la principal causa de estas muertes. Ante estos hechos, la policía ha adelantado contundentes operaciones que han logrado la captura de más de 30 personas y la incautación de cerca de una tonelada y media de cocaína.